¿Qué pasa, chiquilina? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo va la vida? Bueno, aquí tenemos un vídeo raro. Yo soy Susana. Yo Manolo. Qué gelipuertas. Él es Carlos, mi hijo mayor, porque todo lo que le gustaba al pequeño salir en los vídeos cuando era pequeño, ¿os acordáis? Que yo me maquillaba y siempre estaba detrás en la cama tirado, pues ahora no le gusta nada y a este le mola más. Bueno, vamos a hacer una reflexión para ver qué piensa. Son siete reflexiones, siete preguntas, siete ideas. ¿Qué piensa él con sus 23 años? Bueno, tiene 22, va a cumplir 23 ya en A. ¿Y qué pienso yo a mis años? ¿Vale? A mis 50 y tantos. A ver cuál cuál es la diferencia. A ver si nos pegamos de hostias o no. ¿Empezamos? Venga. A ver, la primera pregunta. Yo he puesto cómo es la vida a los 60 años, ¿vale? Más o menos para él sería cómo te ves tú a los 60 años o cómo me ve a mí a los 60 años. Entonces, pues bueno, vamos a hacer un debate de dos minutos en cada pregunta, porque si no podemos estar aquí hasta que yo me haga la mamá vieja y él se haga viejo. O sea que, ¿vale? Entonces, ¿opina tú? No, empieza tú primero. ¿La vida a los 60? Pues bueno, pues yo creo que depende un poco de tu forma de ser, de tu estado económico, de tu estado emocional y de todo. De esto ya entre vosotras hemos hablado y ya sabéis cuál es mi opinión. Mi vida es muy simple, muy simple, es totalmente casera, porque yo soy una persona casera, una persona que no le gusta salir mucho, una persona que, bueno, que ve la vejez con un poco de miedo, puesto que, bueno, que no es que me den miedo a las arrugas ni morirme, porque, bueno, morirme siempre me da un poco de miedo, lo que pasa es que no hay solución. Y las arrugas no, pero el envejecer mal, o sea, en una cama postrada y todo eso es lo que me da miedo. La vejez para mí es un rollo, es un rollo. Tampoco me gusta la juventud. A mí me gusta la edad intermedia, la de los 40, 30 y tantos, 40, 40 y pocos. Esa es la que a mí me gusta, porque cuando ya los hijos los tienes un poco más mayores, disfrutas, eres joven todavía y, bueno, esa es la edad que a mí me mora. Y esa es mi opinión. A ver. Es que es muy distinto, porque para mí los 60 son dentro de 40 años. ¿Dónde va a estar el mundo dentro de 40 años? Y ya no solo eso. Según avanzan los años, con la tecnología tienes más ayudas. Así que igual llego a los 80 años y en vez de estar todo inválido sin poder moverme, pues tienes una cosa en la espalda que hace que te puedas seguir moviendo. Yo que sé, eso depende mucho. ¿Pero a ti qué te da miedo de envejecer? A mí nada. Es el ciclo de la vida. Claro. Porque tú a los 23 años ni te lo planteas. Como no me lo planteaba yo a los 23. No. No me plantean los 35, me voy a plantear los 60. Claro. Yo cuando tenía 22 años, los de 33 me parecían viejos. Pues ni te cuento lo que puede pensar de nosotros. O sea que... Falta mucho. Falta mucho, simplemente. Falta mucho. Es muy difícil para él pensar que puede ser de su vida a los 60. O sea, solo se le ocurre, como está todo el día con las tecnologías, que en lugar de estar inválido, va a haber una máquina que le mueva. Ya, coño. Pero tú no te puedes mover. Ya lo hay. Más o menos ya lo hay. Así que dentro de 40 años pues lo habrá mejor. Mucho más accesible. Y habrá un robot que te haga las cosas. Ah, eso sería genial porque como no hacen nada... Te limpiará, te lavará, te hará de todo. Y luego se rebelarán y te matarán. Corremos un tupido velo. Segunda reflexión. Esta es una reflexión que yo le he apuntado porque tenemos mucho en contra. ¿Ha llegado realmente el hombre a la luna cuando Armstrong? En el año 69, ¿no? Sí. Es que él sabe muchas de esas cosas. Sí. No. Es que esto es muy sencillo. Dentro de tres o... No, 2023. Dentro de dos años o tres años, en 2026, que es la misión Arcemis, se sabrá si se llegó en su momento por el simple hecho de que cuando lleguen y se grabe tendrán que estar... La bandera tendrá que estar... Ya no, eso. Hay unos receptores que nos mandan la distancia a la que está la luna. Eso no lo podríamos saber si no hubiésemos llegado ya. Todas esas cosas no se podrían saber. Muchas cosas de las que sabemos sobre la luna no se podrían saber si no hubiésemos estado. Además, hay pruebas de material lunar en la Tierra que se está investigando aquí. O sea, hemos llegado. Es que es una realidad. Es una realidad. Vale. Yo no lo creo. No lo creo. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si no somos capaces en el 2023 de llegar a la luna... Porque si se intenta y explotan, despega un poquito y se caen otra vez para abajo... ¿Vosotros creéis que en el año 69, que no sabíamos ni ponernos las bragas, hemos llegado a la luna con un cohete? ¿En serio? ¿En serio lo creéis? ¿Y que llegó un tío y puso una bandera americana ahí en la luna? A mí me parece una película de ciencia ficción total. Pero es por la Guerra Fría. Y de hecho, hay una película que trata de ello, de que todo fue mentira. Y es una película antigua, no es una película moderna. Es una película antigua. No sé cómo... No recuerdo cómo se llama. Y yo es que no me puedo creer que si hoy, con toda la tecnología, con todo el avance, con todo lo que se... Por ejemplo, Estados Unidos invierte Rusia, supongo. Bueno, Rusia está cojonuda. Invertía en subir a la luna y ahora no somos capaces de despegar. ¿En serio? ¿Vamos para atrás? Pero es por la Guerra Fría. Se invertía todo eso porque era una carrera. Era la carrera espacial, igual que la Guerra Fría, era la carrera armamentística, pues para desarrollar misiles. Utilizaban la excusa de desarrollar cohetes. Los cohetes vienen... Los misiles vienen de los cohetes. Es la misma ciencia. Entonces, una vez Estados Unidos ganó, pues como son tan patrióticos, plantan su bandera porque llegaron los primeros. Entonces, si hubiese llegado Rusia, hubiese llegado la Unión Soviética, mejor dicho, hubiesen sido los soviéticos los que se implantó su bandera. ¿En serio? ¿Que está en la luna la bandera americana? Es que no me lo creo. No me lo creo. ¿Y los chinos dónde estaban? Ellos que son tan listos, los chinos, que hacen de todo. Y los japoneses con su tecnología. Estaban los japoneses cojonudos como para hacer nada. Bueno, es un tema que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que eso ya no es cuestión de edad. Es cuestión de pensamiento. Ya está. A ver. ¿Cómo ves el futuro de los jóvenes? Jodido. Depende en qué ámbito, digamos. Todo en todo de la vida. Laboral, complicado, porque cada vez hay más tecnología. La tecnología quita puestos de trabajo. Pero sí es cierto que lo que tienen que tirar a la gente es a tecnología, a informática, programación, ingeniería robótica, cosas de esas que es lo que va a tener futuro. Porque el mundo avanza hacia eso. Entonces, si no vas hacia eso, está complicado. Laboralmente, por lo menos. En otros ámbitos ya no lo sé. Amoroso. Jodido también. Porque, bueno, la gente ahora mira por sí misma mucho más que antes. Y con la tecnología y los móviles y todo eso, pues ahora es todo por Internet. La mayoría de veces. Pues échate una novia por Internet, ¿no? Qué pereza. Bueno, ¿qué pienso yo? Hombre, pues principalmente, Cris, si es cierto que en eso tienes razón. Estamos de acuerdo en una cosa que es rarísimo, que la tecnología va a hacer que sea muy complicado, acceder a un puesto de trabajo por muchos estudios que tengas. Pero sí es cierto que, evidentemente, ahí está la clave, el estudiar, ¿vale? Ellos, como se le da tan bien, pues entonces, va a ser, claro, un terreno muy competitivo, ¿vale? Entonces, hay que estar muy bien preparado, muy... ¿Por qué? Porque va a haber menos puestos de trabajo. El otro día veíamos, veía yo en un vídeo de un chico que me ha aficionado, mi hijo Raúl, a ver. Y, coño, ¿en Estados Unidos era así? Sí. Los paquetes de Amazon, la comida a domicilio la llevan robots. O sea, en serio, en serio. O sea, ya los puestos de trabajo de los repartidores a tomar por saco. O sea, y esto es ahora. O sea, dentro de 15, 20 años, o sea, vamos, solo hay que ver los supermercados. O sea, ahora te cobras sola, ¿vale? Y hay una pincelada, dentro de 20 años, seguro que ya no existen personas. O sea, te vas a cobrar tú solo siempre. Yo creo que ahora lo hay porque hay unos cuantos viejecillos que no se aclaran con las máquinas de cobrar. Pero si no, yo creo que en unos 5 años ya no existiría. Entonces, en ese ámbito, complicado. El lado amoroso, como dice él, ¿cómo lo veo yo? Pues igual que siempre. Yo creo que igual que siempre. Si es cierto que ahora con las tecnologías, con los, sobre todo los chavales jóvenes, más jóvenes, yo creo que hasta más jóvenes que él, seguían mucho por internet. O sea, por estar metidos en la habitación jugando. ¿Cuántas horas te tiras jugando? No solo jugando, hago muchas más cosas a la vez. ¿A qué? ¿El qué? Veo noticias, veo cosas, me informo de muchas cosas. No solo juego. Es que lo hago todo. Ahora con el ordenador lo haces todo. Bueno, pues por eso. De todas maneras, aunque no solamente jueguen, ya el tiempo que está pasando viendo noticias... O sea, él no comparte nada aquí en la casa. Sentarte... Bueno, yo es que tampoco veo televisión ya casi. Pero viendo antes, ¿no? Era lo típico, te sentabas la familia y veías la tele cuando salían los rombos que te decían, niña, a la cama. Y simplemente era porque le tocaban una tetilla. O sea, que... Entonces, sí es cierto que eso se pierde. Eso se ha perdido. ¿Cuánto llevo yo sin ver la tele? Diez años, pero sin ver la tele. Diez años. Sí, sí, lleva mucho tiempo sin ver la tele. Sin compartir, sin salir con los amigos. Bueno, y bueno, claro, ahora se le agrava porque estamos en un pueblo y hay muy poca gente. Pero sí es cierto que tampoco hace por conocer. Y ahora tiene su coche que decía, no, yo cuando voy allá al pueblo, pues yo, bueno, me compras un coche, me saco el carne y yo no voy a parar. Mentira. ¿O no? Es que la gasolina cuesta dinero. Ah, la gasolina cuesta dinero. Pues habrá que buscar curro, ¿no? Bueno. ¿Eh? Poco a poco. Poco a poco. Lo que decía, no sé si lo busco o me engaña. Porque más fácil que pague la madre. Pero vamos, sí es cierto que entre las tecnologías, bueno, pues hacen mucho daño en todo. Igual que tiene sus beneficios, pues bueno, empeora otras cosas. Bueno, que se va a hacer muy largo. Los ancianos, ¿en su casa, en casa del hijo o en una residencia? Depende. Es que depende de muchos factores. Solo en casa, o sea, en su casa depende de su estado. Si está bien, está senil, tiene movilidad y todo, ¿para qué va a estar o en una residencia o en tu casa? O sea, si me dices que inédita ciertas necesidades y tú tienes la disponibilidad para dárselas, pues que esté en tu casa. Qué molestia es. ¿Y qué opinar a tu mujer? No tengo mujer, así que me da igual su opinión. Bueno, pues te voy a tener que agradecer a Dios que no se casen. Pero es que es así. O sea, que tú prefieres en su casa o en la tuya antes que en una residencia. Que mandarlos a una residencia. Sí, porque ahí hay cualquiera que no sabe qué hace. Es cierto. Sí es cierto que, bueno, mientras estás bien, yo que yo ya estoy llegando, mientras estás bien, lo que tú quieres mismo es estar en tu casa. Estar en tu casa porque tu intimidad, porque tus cosas, porque yo he vivido todo. O sea, tener a mis padres en mi casa, tenerlos... ¿Qué pasa? En una residencia yo lo he tenido porque yo trabajaba allí y yo sabía lo que pasaba y lo que le hacían o lo que no. Yo no voy a decir que todas las residencias son iguales, pero sí es cierto que el cariño, el trato, no es el mismo que si estás en tu casa haciendo lo que tú quieres. O yo creo que si tu hijo te tiene es porque te quiere y quiere tenerte y te va a tratar con todo el cariño del mundo. No es que no se trate con cariño, pero sí es cierto que hay una falta de tu entorno, de tu gente. Yo pienso que las residencias es cuando tus necesidades ya, evidentemente, en casa son imposibles porque ya es imposible a veces tratar a un anciano en tu casa. Pues entonces sí, si no, pues habrá que hacer, sobre todo por estar en tu casa, si Dios lo quiere. Y si, en un momento que ya no pueda, pues yo es que no soy partidaria de ir a la casa de los hijos. Siempre, cuando tuve a mi abuela, siempre decía, no, era muy joven y decía, joven, que a mí no me pase esto. Lo mejor es estar en tu casa y morirte en tu casa. Sería lo ideal. Más, ¿la vida en un pueblo o en la ciudad? Pueblo. ¿Cómo? A ver, repite. Pueblo. ¿En serio? A ver. Sí, es verdad que en la ciudad, pues tienes todo al mano, pero es que tampoco es tan distinto, en el fondo. También depende de la vida que hagas y lo que haces es salir todos los días, pues sí que lo echarás en falta. Pero para quien no, yo creo que un pueblo es mil veces mejor. Está más tranquilo, estás ahí a tu bola, molestas a menos gente. No tiene más. Es que es mucho mejor para mí. Joder, me he quedado acojonada. Iba a decir alucinada, acojonada o no. Vamos a ver, yo para mí ahora, con mi edad, me encanta el pueblo. O sea, tiene muchísimas ventajas. Muchísimas. O sea, eso de ir el coche y casi desde la ventanilla te dan el tabaco. O sea, hacer un trámite, hacerlo en nada. O sea, la seguridad. O sea, tú sales en Madrid y sales casi a la puerta de la calle y ya te están atracando. Bueno, tampoco para tanto, ¿no? Pero sí es cierto que no hay la seguridad que hay en un pueblo, evidentemente. Aunque a veces hay inseguridades en los pueblos, ¿no? Pero bueno, evidentemente para una persona de mi edad yo prefiero el pueblo. Ahora, me ha quedado sorprendida que a los 23 años prefiere el pueblo en la ciudad. Si es cierto que, bueno, su vida es ordenador. Entonces, pero también tiene su coche y se podía ir con sus amigos. Bueno, también falta de aquí porque no hay trabajo y no hay gasolina. Pero, bueno, si tuvieses trabajo y gasolina, ¿pensarías igual? No. Cada uno también tiene su trabajo. Sale cuando puede. Cuando puedo, pues salgo y ya está. Pero pensarías igual. ¿Te gustaría más el pueblo que la ciudad? Si despusieses de un sueldo y... Si no va, si no es por el coche. Ni por el sueldo ni por nada. Es porque te gusta más la vida. Sí, estoy más tranquilo. Bueno, sorprendida me hallo. A ver, la última ya. Bueno, no, que quedan dos. Miento. ¿La vida en pareja o solo? Es que tampoco he vivido con pareja. Ahora mismo diría solo, pero supongo que con pareja, pues... Cuando compartes algo con alguien, supongo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Corramos un tupido velo. ¿Te arrepientes de algo a tus 23 años? Sí y no. ¿Me arrepiento de cosas? Sí, las cambiaría. No, porque quizás me han llevado donde estoy también, a lo mejor. No sé, es que eso depende también de mucho. Porque cambiar algo trascendental de tu vida, volver al pasado, pues yo creo que ahora mismo no. Yo creo que no. Y cambiaría cosas puntuales, pero tampoco son tan relevantes. Yo, a mis 57 años, sí cambiaría muchas cosas. Quizás él no tenga, bueno, él o la gente joven, no tenga la evidencia todavía para cambiar o arrepentirse de algo en su vida. O sea, de que se pueda arrepentir un chaval de 22 años, salvo que haya atracado un banco o haya matado a alguien. Bueno, sí, se puede arrepentir de alguna cosa que otra cosa, pero bueno, él dice que sí cambiaría algo. Yo cambiaría muchas cosas, claro, es 22 contra 57. Evidentemente, yo cambiaría muchas más cosas que él. Por eso, por supuestísimo. Bueno, chiquininas, hasta aquí nuestro debate. ¿Qué te ha parecido? Trascendental. Trascendental. Espero que os haya entretenido, que os dé para pensar, que sentéis a vuestros hijos y debatáis. Ese es el problema, ¿no? Ese yo creo que es uno de los grandes problemas, por lo menos aquí en mi casa. Que no se habla con los hijos, no se comparte. Y es una pena, es una pena. Entonces, bueno, pues de vez en cuando, un ratillo, pues está estupendamente. Bueno, chiquininas, aquí nos despedimos hasta el próximo vídeo que quiere hacer conmigo, que a lo mejor tiene 35, ¿no? O 40. O 60. Entonces, si no estaré yo, guapo, con 60 tú. Bueno, depende. ¿De qué? Sí, claro, no te jode. Con 60 y 90 y pico. Sí, aquí va a estar yo. Se puede. Bueno, chiquininas, aquí nos despedimos, esperando eso, que os haya entretenido un poco. Y hasta el próximo vídeo, por mi parte. Hypes.